Música Bienvenidos a un nuevo video de este canal Alfa, Beta, Gamma Y hoy les voy a hablar de mi novela favorita Fíjense que la otra vez estaba hablando con un ex compañero de la universidad Que no había vuelto a hablar con él Ya hace bastante tiempo Y me estaba preguntando la eterna pregunta de cómo Cómo hacer que un chico, bueno, él me dio preguntado por un niño Pero en verdad es cualquier persona Cómo interesarlo o llamarlo de manera puntual A la literatura clásica A los grandes clásicos, ¿no? A los maestros de la literatura Y entre otras técnicas que ambos sabíamos Que recordábamos Yo recordé de manera puntual Algo que si bien yo había leído Muchas de las obras clásicas A lo largo de mi juventud Porque siempre me ha gustado leer Siempre es la eterna pregunta de eso, ¿no? Cómo llevar a un chico A que le gusta, a que sea atraído por eso Bueno, en el 2008 Yo conocí Una obra Que había lanzado RPP Que ahora es conocido como Radioprogramas del Perú Una empresa Así se llama la empresa Antes era Radio Noticias del Perú, creo Esa empresa había lanzado al mercado Un producto, una obra Que justamente se llama así Mi novela favorita Y lo que consiste Es en ofrecer Al consumidor Obras, obras literarias De estos grandes clásicos Como Alan Poe Cervantes Julio Verne Mary Shelley En fin, todos estos que hemos escuchado Alguna vez nombrar O que en el transcurso De nuestra vida académica Ya sea primaria, secundaria, bachillerato O licenciatura Según la carrera Pues tenemos que leer Y siempre se nos hace pesado Bueno, pues esta RPP Lanzó al mercado en el 2008 Yo lo conocí en ese entonces Y tenía como una o dos temporadas Esta obra Que son Son programas Son, de hecho Podría decirse que RPP lo menciona Que ese producto es un Son audiolibros Pero Como tal no son audiolibros Yo diría que son Obras dramatizadas O radioteatros Que, bueno Son basados De las novelas Adaptadas, ¿no? Al radioteatro De estos grandes clásicos De la historia Universal Literaria Entonces yo le decía Que habría que ponerles esto, ¿no? Vamos por partes Hasta ahora Son 77 obras literarias Aún siguen, ¿eh? Aún siguen vigentes Estos programas Ya se han adaptado A los medios de comunicación De hoy Y hasta ahora Son 77 obras literarias De la literatura universal Que han sido dramatizadas Y donde consiguen esto Primero Quiero decirles que Quien las presenta Quien dice Esta es mi novela favorita Es Mario Vargas Llosa El premio Nobel de literatura Del Perú Este señor Las introduce Y presenta la obra Y hace una breve Reseña Un breve repaso Biográfico Del autor Que vamos a escuchar De la obra Que vamos a escuchar Y de lo que habla Entonces ya desde ahí Es una enorme ganancia Escuchar a este hombre Si no lo han leído Bueno Puede entonces acercarse Primero a escuchar Cómo habla Cómo aborda las obras Esa facilidad Esa pasión Ese gusto Ese encanto Lo transmite ahí Tan solo En la descripción De la obra Sobre lo que se trata Sobre la vida Del autor Entonces Al término De esa presentación De esa introducción Pues tenemos El producto La dramatización De este Del libro No del libro todo Sino de lo esencial Digamos que un resumen De lo esencial O así que la carnita Como se dice aquí en México De la obra esta Lo duro De la obra Lo más importante Como un resumen Pero dramatizado Y Lo cual Cada programa No dura ni una hora Dura entre No sé Como Como 50 Entre 50 55 minutos O sea Todo el libro Esto Por supuesto Tiene el fin No de que Uno escuche esto Y diga Ya Ya leí el libro Sino que uno Se interese Por la literatura Por Si no se interesa Por todos Bueno Entonces por un libro En específico Interesarse Y leerlo Comprarlo Adquirirlo Como sea Pero leerlo Hoy en día Por lo general Ya esos libros Se encuentran donde sea Porque ya son Ya creo que no tienen Copyright Entonces se puede Descargar De cualquier parte Se puede encontrar Donde sea Gratis Y Se puede leer Por supuesto Esto también La obra de RPP Se encuentra gratis Esto es muy importante Porque cuando yo Conocí Cuando yo descubrí Estos Venían en CD's Por ejemplo Era un producto Exquisito Porque venían En su caja De cartón Plastificada Con dibujos O sea Estampas Es decir Tiene una edición Bonita Recreada A propósito Para Esta obra En específico Cada obra Según La obra Era Un dibujo Una animación Una pintura Que es muy hermoso Muy rústico Se ve Esquisito Esquisito Y bueno Venían Creo que dos discos O Uno Yo Yo pude conseguir Porque los Los pedía En Mix Up Pero entonces En el 2008 Solo creo Que Creo Que Si Creo que Apenas habían Dos temporadas De mi novela Favorita Y no pude conseguir Todos Por supuesto Aparte La importación Era súper cara Y Y en internet Encontré Algunos No todos Tampoco Porque Como hasta ahora Este año Por ejemplo Se estrenó Creo que de marzo Creo que de marzo A A noviembre Es que duran las temporadas Cada sábado RPP Saca a la luz Publica Este audio Esta dramatización Entonces es muy bonito Porque bueno A mí me recordaba Cuando la escuchaba Ahora hay que esperarlo Bueno si uno quiere Escuchar una nueva obra Una nueva obra universal Escucharla directo Ahora sí que en directo En streaming Justo ahora En el estreno Instantáneo Pues en RPP Esto por supuesto Me recuerda A las antiguas Cuando yo era niño Las radionovelas Que escuchaba mi madre De Calimán Que ya Por si eran ya muy antiguas Pero le estaban Retransmitiendo Entonces me acuerdan A Calimán A Porfirio No sé qué Que era el ojo De vidrio Del santo Que también Pasaban en ese entonces Unas radionovelas Y otras Que no recuerdo Pero son obras dramatizadas Todo hay que imaginar Entonces esto está gratis Antes bueno Se compraba Ahora Gracias a los medios De comunicación De difusión Con los que contamos Podemos encontrarlas gratis Por ejemplo Están en Youtube También Creo que hay una página Que se llama Oído Cultural Algo así No son específicamente De él No sé Qué arreglo tenga Si Si esté pagando Por ella Si tenga derechos Pero ahí se puede encontrar Y Como En lo que son Una dramatización De un audio relato Como Radioteatro Y no se va a encontrar Más que eso El audio Porque lo que importa Es eso El audio La dramatización Lo pueden ver ahí Ahora que si no Yo les voy a dejar El link Directo a RPP Pero ahí Por supuesto Es una cadena De noticias De radioprogramos Del Perú Que eso es producido En el Perú Y bueno Ahí lo pueden encontrar Gracias Porque ahora bueno Ahora la publican Como podcast Yo voy a dejar El link ahí Y de ahí Pueden Están todos los demás links Pueden escuchar Directo de ahí De la página Ya son cinco temporadas Con esta Apenas está estrenado O digo Está vigente todavía Pueden encontrarlas todas Y esperar cada sábado A que emitan Un nuevo episodio Y ahora Pueden encontrar Todos ahí Voy a dejar Solo ese link Porque allí También En la página De RPP Van a encontrar Los demás links A los A las distintas Plataformas de podcast Donde emiten De forma gratuita Esta obra Este contenido Que por supuesto Les digo Es Suculento Es delicioso En serio Escúchenlo Se van a divertir mucho Los va a llamar Mucho la atención Está sonorizado Dramatizado Tiene efectos de sonido Abren puertas Pisan Golpean Se ríen Y ambiente Sonidos ambientales En fin Es muy profesional Es todo profesional Les va a encantar Así que vayan Allá tienen Están en Spotify En los más comunes Apple Podcast iBooks Y Google Podcast En fin En un montón Así que pueden ponerlo En la noche Ya sin que estén viendo La pantalla directo Ponerlo con audifón Escúchalo En el auto En la regadera En donde sea Y bueno Para Para sentirse atraídos Yo varias de esas Obras que yo no conocía Porque hay varias Que no conozco Entonces las conocí ahí Me atrajeron Y las leí Cervantes Este Alan Poe Creo que Herman Melville Creo No soy seguro Pero creo que sí Emil Solá Edgar Allan Poe Creo que les diga Julio Verne En fin Hay varias Este mexicano También Pedro Páramo Juan Rulfo Está Bueno Como es novela favorita Esta es única novela Pedro Páramo En fin Ahí pueden saber Más o menos de qué va Y después Acercarse al libro Siempre una obra Bueno Dramatizada Y más en esa profesionalización Del producto De la novela Es exquisita En serio Yo recomiendo que vayan Y chequen esto Esto Antes Sobre todo Ahora Porque después Los dejé de escuchar Por un rato Y después Los volví a encontrar Por eso ahora Dije Creo que voy a hablar De ellos Porque en su momento A mí Me reforzaron mucho Me gustaron mucho Lo convidé mucho Presté Creo que un disco Nunca me lo devolvieron Precisamente por eso Porque es muy bonito El producto El producto antes Supongo que se debe encontrar En cualquier parte Se puede encontrar Todo en Amazon No sé Y debe estar ahí también Es un producto Casi artesanal Es muy bonito Para los que tengan La oportunidad De tener el CD En físico Y si no Bueno pues Ya como Casi todo es desechable Ya casi O no sé Quién colecciona eso Yo Yo ahora Me voy a dar a la tarea De buscar Y coleccionar esto Pero si no Ustedes Vayan Y escúchenlo Ya está ahora Como podcast En diversas plataformas O les digo En la página O en la misma página Esperen cada sábado Creo que a las 9 de la noche Ahí bueno Ahí aparecerá Si no Aquí les dejaré También toda la información Donde escuchar El nuevo episodio Que se va a emitir Supongo que Si no Que La emisión Se Se publica Este A nivel De todas las plataformas No solo en la página Este Que guarda todos Los programas De RPP Sino que en todos En Spotify Todos esos Supongo que los Han de De producir al mismo tiempo En vía streaming Así que bueno Quería solo hablar Este breve comentario Y Y también Ya que hablo de eso De una dramatización De De literatura De los grandes clásicos Aprovecho Para hablar Precisamente por eso Para hablar De este De un podcast Que armé con unos amigos Sobre relatos De terror Que Cuando me Dijeron Que querían hacer Un podcast Sobre terror Todos Pensaban Como hay varios En Youtube En otras plataformas Donde solo Se narra Y hay quizá Algún ruido De fondo Y nada más Pero es Es el relato Como si alguien Te los hubiera contado Nada más Yo pasé esto Yo viví esto O mi tía pasó esto Y esto Pero entonces Yo precisamente Justo Recordando Estas Dramatizaciones De mi novela Favorita Dije Vamos a hacer algo parecido Vamos a ver Cómo funciona Entonces También les dejo A quienes les gusta El terror O quieran saber O quieran leer Más o menos Como Como lo hace Un amateur Como nosotros Bueno Les dejo también El link A este podcast Que también está En Youtube Y donde Por supuesto Solo van a escuchar El audio No hay video Más que solo Una transición De imágenes O también En todas En varias plataformas De podcast Google Podcast Anchor Spotify Apple Podcast En fin Así que les dejo También ese link Y bueno Espero que Si les gusta Pues compartan Comenten En fin Se suscriban Y bueno Eso es todo Lo que les quería decir Es todo Lo que les quería Compartir Espero Que les guste Este producto De RPP Y bueno Les agradezco Una vez más Por haber Estar viendo acá Lo que sea El tiempo Que sea Un segundo No importa Gracias por su tiempo Gracias a todos A todos los suscriptores A todos los que ven Que no sean suscriptores En fin A todos Quienes Tenga su mano arriba Quienes Tenga su mano abajo En fin Gracias Solo por pasar acá Muchas gracias Cuídense mucho Y nos estamos viendo Muy pronto Hasta luego Chau Música Gracias por ver el video.